Vamos con la Ryan Gugler Venga, el director de la película Ryan Gugler Muy bien, ahora vamos a darle la bienvenida Lupita Lupita Por favor, pasa Lupita Adelante Hermoso vestido De Lupita Ella es Mabel Cabena Y señoras y señores Con ustedes Námora en persona De Nosh Huerta Por favor Can we take a picture Please, first We're gonna take a picture With the Wakanda Eye Es el momento para las cámaras Para tomar esta foto Oigan Y también con el símbolo de Talocan ¿No? ¡Claro! Muchos ahora nos presentan la película Que estará disponible en todo el planeta En este fin de semana Podemos compartirla para todos ustedes Obviamente mucha gente ya se encuentra Viendo la película Finalmente Siento feliz Siento muchísima emoción de ver una cara como la mía Que representa muchísimas historias Y algo que me llena de mucho orgullo de nuestra película Es que niños, niñas, personas adultas, ancianos, ancianas Pueden sentirse representados con la música Hay una sala de satélite Y aquí estamos, estamos vivos Hola chicos ¿Cómo están muchachos? ¿Ya nos pueden ver? ¿Alguien nos puede ver en las salas que están en este momento? ¿Alguien nos puede ver en las salas que están en las salas que están en las salas? Por tener un maya digno Como dice mi coach Josué Por tener una representación digna De lo que significa para cada una de nuestras historias De nuestra gente Y me siento muy orgullosa de todo el trabajo que hicimos Mi vida transcurrió Mi adolescencia, mi juventud Digo, todavía soy joven o algo así Y nada, es bien emocionante Que estén ahí Gracias Vamos a empezar de nuevo ¡Gracias! 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 quiero sentir tus labios besándome otra vez ¡Para ver! ¡Bien! Santa Fe llame en vivo Buenas noches a toda la raza Buenas noches a toda la raza Buenas noches a todos Buenas noches a toda la raza